México se merece un poder judicial a la altura de su pueblo, a la altura de los grandes retos que exigen la transformación de la vida pública que estamos construyendo. México merece tener jueces, magistrados, ministros que realmente garanticen el servicio público de impartición de justicia para todas y todos los mexicanos. Gracias.